Hola, buenas, soy Vicente Alfonso. Hoy os quería enseñar esta mochila por una característica bastante especial y es que cuesta solamente 18 euros. Ya por si es complicado encontrar una bolsa simplemente para cámara tan barata y me ha sorprendido encontrarme una bandolera de este estilo. Bueno, es de la marca Mantona, no conocía la marca, pero bueno, por ese precio habría que probarla. Lo que quería era sobre todo una bandolera para colgar de lado, como veis, es muy cómoda, donde se puede sacar directamente la cámara y los objetivos. Y me interesaba, bueno, pues llevar lo mínimo posible la cámara y dos objetivos, un objetivo y un flash, que es generalmente lo que llevo. La cámara montada, por supuesto, con otro objetivo, por lo tanto llevaría dos objetivos y flash o tres objetivos. Pues bien, la bolsa viene con la cavidad para poder meter la cámara, como veis, los huecos también. Esto es totalmente, como veis, personalizable, ¿no? Se pueden quitar las tiras y poner, colocar como uno quiera. Es muy curiosa las tiras con esta forma que tienen, que es para apoyar aquí el objetivo, como veis, para que quede justo encajado. Entonces, veremos la cámara con esa forma de objetivo, entonces la cámara no se nos va y queda un poquito más enganchada. Está muy bien, eso. No es la primera vez que veo en una mochila de este tipo. Después, bueno, pues, podemos meter la cámara, un 70-200, por ejemplo, un flash. Podemos meterlo todo sin problemas. Después, aparte de la bolsa, bueno, trae un bolsillo, como podéis ver. Este bolsillo y otro bolsillo con red para, yo qué sé, meter tarjetas o algo más importante para que no se nos caiga. Todo va con velcro, tiene buena pinta. Y, bueno, otra cosa que me gustaba, porque vi otras opciones y eran con velcro, y es que lleve, aunque esta no lleva velcro, para enganchar la principal, lleva estos enganches, que a mí me parecen mucho más seguros que el velcro. Generalmente, las mochilas suelen tener los dos, velcro y este tipo de enganches, pero bueno, por lo menos que tengan de este tipo, porque me parecen los más seguros. Pues, como veis, bueno, esto es, por supuesto, regulable en la altura, y la mochila queda perfectamente a la altura, para poder coger todo directamente sin tener que quitarte nada de las palas, como las típicas mochilas, ¿no? Por eso me gustan estas bolsas, porque las puedes llevar colgadas del hombro, te cuelgas la cámara, te pones a trabajar, y a lo mejor en algún momento tienes que ir a ver el objetivo, bueno, pues abres rápidamente, sacas el objetivo, cambias, y lo vuelves a meter. Coges, cierras, y listo. La calidad, bueno, pues la calidad de materiales, si lo comparamos, por ejemplo, con una cumple, que es la que uso yo, que es esta mochila, bueno, pues está claro que hay diferencia de calidad de materiales, y la protección incluso se ve más robusta, pero bueno, estamos hablando de una mochila que cuesta, esta mochila cuesta prácticamente cinco veces menos que esta, cuatro o cinco veces menos, por lo tanto, opción, pues, me parece súper recomendable esta mochila, por el precio que tiene, ya sea para usarla para el trabajo, ya sea para ir de vacaciones, o para salir por tu ciudad a un paseo y llevar la cámara encima, me parece que, bueno, no es que esté súper acolchada, pero si se da nota protegida, quizás le falte un fe de protección en la tapa principal, pero aun así, eso le quita peso, le hace muy cómoda, y además, que vista directamente por la calle, realmente no parece tampoco una mochila cámara, por lo que, puedes llevar todo un poquito, con más disimulo, todo el equipo, pues nada, no tiene ningún bolsillo más, te digo, los principales, que aquí, bueno, tiene pinta, pues este bolsillo con red, como podéis ver aquí, este bolsillo viene genial para llevar las baterías y las tarjetas, aquí a lo mejor se puede llevar el móvil, unos cables, la verdad es que, está bastante bien, pues nada, esta mochila la he comprado en Amazon, España, 18 euros, creo que en los gastos de envío, por lo que, parece una buena compra, luego, en la entrada en FotoAprendiz, os pondré el enlace, para que la podáis comprar directamente, y así también saber el modelo, porque ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es el modelo, pues nada, ya me contaréis que os parece, un saludo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!